Vamos a ministrar en Proverbios, busquen en su Tanaj Proverbios, Proverbios 2, verso 4 y 5, cuando lo tengan me dicen, amén, aleluya, bendito es el nombre de Yahweh, ¿quién tiene Proverbios 2, 4 y 5? Si como a la plata la buscares y la escudriñades como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Todos a una sola voz, hermanos, por favor, amén. Aquí vemos dos palabras, una es buscar y otra es escudriñar, una es buscar y otra es escudriñar, y son dos palabras que se refieren a algo muy diferente. Vamos al libro de Oseas, al libro de Oseas, y vamos al capítulo 6. Si es bienvenido a esta casa de oración, nos vamos a deleitar hoy en la Palabra del Eterno. Oseas 6, verso 3. Oseas 6, verso 3. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, hermanas, me dicen, amén. Aleluya. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el Alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, la lluvia del Ruach HaKodesh, que ya está cayendo ahora sobre el planeta entero, y para el remanente de la casa de Israel, y para el remanente de la casa de Judá, será entonces que haya un despertar, y realmente reconozcamos todos que Yahshua es Mashiach, y sigamos las enseñanzas de la Torá. Ahora, en el Pazuc 1 y en el Pazuc 2, dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos jurará, hirió y nos vendrá, cuando salieron las tribus dispersas. En el Pazuc 2, dice, nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará y vivirámos delante de Él. Y entonces se cumple lo que dice el Pazuc 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el Alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, la lluvia del Raja Kodesh no iba a ser para el primer milenio, no iba a ser para el segundo milenio, iba a ser para este tercer milenio. Y a ti y a mí nos tocó vivir estos momentos de lluvia tardía del Raja Kodesh. Por eso ahora en el mundo entero se está entendiendo la Torá, al menos parte del remanente. Los Kodesh no debemos de cansarnos de este esfuerzo, es decir, de buscar la Torá. Así como buscas hacer dinero, todos buscamos hacer dinero, pero vamos no por codicioso, sino para llevar el alimento a nuestras familias, aún más debe ser el esfuerzo por conocer la Torá de Yahweh. Así es de que, si va a iniciar, por ejemplo, el Shabbat, obedecer al Eterno y Él te recompensará en todo. Él te tendrá una gran recompensa si tú cumples con la Torá. Voy a decir algo importante, anoten esta palabra, es una palabra hebrea con K, Karet, es K, es la fonética A-R-E-T, Karet, Karet. Quiere decir desconexión del alma con Elohim, desconexión del alma con Elohim. Cuando una persona está tibia, cuando una persona siente que ora y que sus oraciones no fluyen al cielo, cuando una persona alaba, exalta al Eterno y siente que su alabanza no sube al cielo, tiene Karet. Es decir, una desconexión del alma con Elohim, y eso solamente lo puede producir el pecado. Cualquier tipo de pecado puede producir Karet. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos tener más comunión con Yahweh, más comunión con el Elohim de Israel, para tener no solamente su amor, sino sus brajos, sus bendiciones. Barujasem. Buscar oportunidades de servir a Elohim, con el mismo afán como para hacer el dinero y aún más. Voy a volver a repetir esto. Este tema se está grabando, pero vamos, si tú gustas anotar. Tenemos que buscar oportunidades de servir a Elohim, con el mismo afán como para hacer dinero y aún más. Es decir, si para hacer dinero, tú y yo nos desvelamos trabajando, cada quien en su trabajo, valga regulancia secular, aún más tenemos que tener más, valga regulancia, poner más empeño para encontrar más oportunidades de servir a Elohim. Así que tú tienes un ministerio, honralo, y los que no tengan ministerio, acérquense a la oficina pastoral, y el Eterno en oración, en ayunos, nos dirá en qué vas a servir a Elohim. ¿Cuántos no van inclusive, voy a poner un ejemplo, a otra ciudad con tal de ganar plata? Es decir, dinero. Voy a volver a repetir para que quede claro. ¿Cuántos no van inclusive, cuántas personas no van inclusive a otra ciudad para ganar más dinero? Primero, esto implica salir a otra ciudad a trabajar, implica esfuerzos, desvelos, desmadrugadas, dejar a la familia unos días, cansancio, etcétera. ¿Y cuánto más entonces tenemos que invertir para buscar al Eterno Yahweh? ¿Se entendió? Si nosotros ponemos empeño en ir a otra ciudad inclusive, algunos tienen que salir de los hermanos y de las hermanas a salir a trabajar a otras partes de la República y se desvelan, se cansan, etcétera, y eso es un esfuerzo, ¿cuánto más no tenemos que poner esmero, esfuerzo, desvelo, desmadrugadas para estudiar la Torah? Tú vas a entender muchas cosas hoy, yo también. Bien, anoten esto, por favor, mis amados. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Buscar, porque ya vimos que en Proverbios están las dos palabras, buscar y escudriñar. Vamos a ver qué quiere decir buscar y qué quiere decir escudriñar. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Me dicen, amen, hermanos. Escudriñar es buscar algo que realmente se tiene la certeza de que existe. Entonces, son dos palabras diferentes. Por eso en Proverbios nos dice que busquemos, pero también que escudriñemos. Baruj Hashem. Aleluya. A ver, busquen otra vez en su Biblia, mis amados, Proverbios. Esto es muy importante, porque vas a encontrar ahora en este tema que se va a compartir de la palabra de Elohim, de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim, ¿cómo puedes tú tener una conexión y no un caret? Porque caret quiere decir desconexión del alma con Elohim. La persona ahora, pero no obtiene respuestas, no obtiene bendiciones, porque hay pecado en su vida. En Proverbios 2, verso 4 y 5 dice, si como a la plata la buscares. Entonces, tú muchas veces sales a otra ciudad a buscar plata, a buscar dinero para tu esposa, para tus hijos. Y la escudriñar es como a tesoros. Hay dos palabras aquí. Buscar quiere decir que se tiene la certeza de que algo existe. Que no se tiene, perdón, de que algo existe. Y escudriñar quiere decir que hay algo que existe realmente y que lo vamos a encontrar. Dice el Pasuk 5, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. A ver, todos el 4 y el 5, mis amados, amén. Entonces decíamos que buscar no se tiene la certeza de que existe. Porque eso es buscar. Escudriñar quiere decir que sí lo hay. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Cuántos están acá? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el Pasuk 4. Si como a la plata la buscares. Es decir, que tú y yo nos desvelamos, hermano. Porque los Bené Israel tienen que ser muy trabajadores. Tenemos que ser muy trabajadores. Nos desvelamos trabajando, estudiando. Bueno, si eso hacemos para llevar dinero a la casa, para que nuestra esposa pueda ir al supermercado y darle de comer a nuestros hijos, ¿cuánto más tenemos que buscar el conocimiento de la Torah? Pero vamos a ir por pasos para que tú le vayas entendiendo al tema. Y dice, ir a escudriñar es como a tesoros. Entonces hay dos cosas importantes. Buscar y escudriñar. Plata y tesoros. El tesoro es más que la plata. El tesoro es más que la plata. Voy a poner ahorita algunos ejemplos. ¿Se han notado entonces la diferencia que hay entre buscar y escudriñar? ¿Seguro? Aleluya. Ejemplo número uno. Buscar trabajo. Buscar trabajo. Alguien puede regresar a casa y decir, no encontré trabajo. Porque no tenía la certeza de que lo iba a encontrar. Si se entiende. Fue a buscar trabajo, pero regresó a casa sin haber encontrado trabajo porque realmente no tenía la certeza de que lo iba a encontrar. Ahora, nosotros, los hijos de Elohim, tenemos que tener emunaj. Eso es para los impíos. Para los beneisrael, para los que están sellados con el bendito Ruach HaKodesh de la salvación de Yahshua, tenemos la certeza, aunque no es escudriñar, de que si tú buscas algo lo vas a encontrar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso está en Lucas 11, 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, para los impíos, entonces, hay el grupo de los impíos, quiero ser muy explícito, el grupo de los impíos, la gente que no cree en Elohim, que no tiene fe, que no ora, que no nada, que no hay una, que no cree en nada. Esa gente puede buscar trabajo, pero no lo va a hallar tan fácilmente, porque no tiene conexión con el Eterno, tiene caret, que es una desconexión con el Eterno. Y estar desconectados del Eterno, no tener sus bendiciones, es estar perdido. Nosotros tenemos que tener una conexión, yajad, habíamos dicho el verbo, una comunión íntima con Yahshua, para conseguir trabajo, bendición, salud, etc. ¿Cuántos van entendiendo, hermanos? Pero para, eso es para los impíos, ellos buscan y no encuentran. Pero para un creyente, aunque no se tenga la certeza de que exista, si se insiste, se encuentra. ¿Barujasen? ¿Vamos bien? Se está grabando el tema, para que tú después puedas tener el disco, y entonces analizar con más calma. Ahora, escudriñar, como número dos, escudriñar, te voy a poner un ejemplo. Un padre, de una familia, escondió un tesoro, y dijo a sus hijos, que a su muerte, buscaran el tesoro. Entonces los hijos, tienen la certeza, de que hay un tesoro, y eso es escudriñar. Ellos tienen la certeza, de que existe el tesoro. Ellos no van a buscar, ellos van a escudriñar, hasta encontrarlo, porque saben que existe. ¿Sí se entiende, hermanos? Aleluya. Ahora, vamos a, bueno, se insistiría tanto, hasta encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste en encontrar algo? Porque se tiene la certeza, de la existencia, de ese tesoro. Cada quien, debe anhelar, y estudiar la Torah. Cada quien, debe anhelar, y estudiar la Torah, para aprender, cómo ser, un verdadero, temeroso del Ojim. Es decir, las personas, que estudian Torah, se vuelven, temerosos del Ojim, nada más, al estudiar, los Mishpatim. Si dice ahí, que yo tengo que guardar, el día de reposo, lo guardo. Y ese Shabbat. Si dice que yo no debo de fornicar, ni decir mentiras, etcétera, etcétera, no robar, lo voy a, lo voy a cumplir, voy a cumplir con los Mishpatim. Y entonces, eso me vuelve temeroso, y entonces eso me da, una conexión, yajad, con el Eterno, una comunión íntima, con Yahshua HaMashiach. Y entonces, cuando yo le pido algo, o tú le pides algo, yo le pido algo, por su pura misericordia, más no porque seamos buenos, y lo merezcamos, Él nos contesta, porque somos sus hijos. Pero si hay caret, si hay caret, que quiere decir, una desconexión del Eterno, entonces, por mucho que se pida, no se tienen las bendiciones. Como se van a poner los tiempos próximamente, necesitamos tener yajad, una comunión íntima con Yeshua HaMashiach, para que si tú te enfermas, esperemos que nunca pues, pero si tú te enfermas, o tus hijos, tus hijos sean sanados por Yeshua HaMashiach. Que si escasea el trabajo, como se ve venir, por la yajad, esa comunión que tú tienes, es íntima con Yeshua HaMashiach, tú consigas siempre trabajo, y tengas pan siempre. Aleluya. Pero, ¿qué pasaría si tenemos caret, si no somos temerosos del Eterno, si no escudriñamos, si no buscamos, no hacemos nada por estudiar la Torah? Fíjense muy bien lo que voy a ministrar. En el Sinaí, ¿en dónde dije? Cada quien recibió Torah, según así lo deseó. Si gusten anotarlo, anótelo. En el Sinaí, decíamos que Yahweh no es hombre, tú y yo tenemos que respirar, lo ministraba en un tema anterior, para que yo te vaya pudiendo ministrar, tengo que ir respirando, y tengo que ir tomando aire, que lleva oxígeno a mis pulmones, y a mi cerebro, para que yo no me desconecte. Es decir, que tengo que inhalar, tengo que inhalar y exhalar aire, para poder yo transmitirte una idea, pero Yahweh no necesita eso. En el Sinaí, Él dio la Torah de una sola vez, porque Él no necesita respirar, porque Él es Espíritu. Baruch Hashem. Eso es algo importante. Entonces, en el Sinaí, cada quien recibió Torah, según así lo deseó. Vamos a suponer que aquí hay un grupo de hermanos que tienen mucho deseo de aprender con este tema, pero vamos a suponer que otro grupo de hermanos no tiene tanto deseo de aprender del tema. Entonces, cada quien va a recibir lo que desee. Si tú deseas aprender mucho de la Torah, eso vas a tener, porque Yahweh es bueno, es un Elohim bueno, y Él te va a dar Torah. Baruch Hashem. Así que vuelvo a repetir, en el Sinaí, cada quien recibió Torah, según así lo deseó. Porque Yahweh habló igual para todos, pero no todos captaron lo mismo. Ya veíamos en las parashahs de la Torah que algunos se levantaron inclusive tarde. Y solamente Moshe, Ajarón, y un grupo de ancianos, y de Bnei Israel, fueron los que desearon realmente escuchar la voz de Elohim, en el monte Sinaí, desde tempranito. Ahora, hay partes de la Torah que pueden llegar a interesar más que otras. Hay partes de la Torah que pueden llegar a interesar más que otras. pero eso no significa que no amemos toda la Torah. Por ejemplo, hay hermanos que les gusta mucho que se les den estudios de escatología, estudios de los últimos tiempos. Pero hay hermanos que les gusta que se les den estudios de profecía. Hay hermanos que les gusta mucho que se les enseñe, por ejemplo, sobre lo que estamos viendo, los cinco libros de Moshe. Pero vamos al Salmo 1, vamos al Salmo 1, hermanos, en el Salmo 1 y en el verso 2, así que si tú vienes dispuesto hoy, vas a ser muy bendecido por Yeshua HaMashiach. Salmo 1, verso 2. Y entonces, para nosotros es delicia la Torah, no hay ninguna carga en aprender Torah, porque Torah no solamente son los cinco libros de Moisés, si no es toda la Biblia, desde Bereshit hasta Gilgalut, desde Génesis hasta Apocalipsis. Salmo 1, verso 2, lo tienen mis amados, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Es decir, que meditamos día y noche en la Torah, ya no pensamos otra cosa, claro, pensamos en nuestro trabajo y también en nuestros intereses, pero nuestro primer interés es aprender Torah, porque aprendiendo Torah, yo sé que entonces voy a ser sabio, tú vas a ser sabio, vamos a ser sabios. ¿En qué? En cómo nos vamos a conducir en esta vida para tener entonces la certeza, no de la salvación, sino de cómo podemos enseñar a otros Torah. Yo te voy a poner un ejemplo, yo todos los días le oro al Eterno, le digo que me dé más Jokmá para aprender más Torah, pero para también poderla transmitir. Yo todos los días le digo al Eterno, permíteme aprender más hebreo para que yo lo pueda transmitir. No es para presumir, en ningún momento es para presumir porque si no estaríamos perdidos. Así es que la Torah de Yahweh es una delicia. El que no encuentra delicia en la Torah, entonces no puede tener Yahad, porque solamente tienen Yahad, una comunión íntima con Yeshua, Hamashiach, los que meditan de día y de noche en la Torah y los que la desean, la buscan y la escudriñan. Baruch Hashem. Las otras personas tienen caret, es una desconexión. Por eso entonces, a nivel mundial, en el mundo cristiano, la gente a veces se emociona mucho y llora y alaba, pero después ya no viene a un culto, ya no va a un culto, perdón, o vuelve a venir otro culto y tiene una desconexión. Hay caret, hay desconexión, no hay Yahad, no hay comunión. La comunión, el Yahad, la comunión, nos da un apetito tremendo de aprender la Torah y de estar todo el tiempo en la casa de oración recibiendo Torah. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Si se busca, para los que les gusta notar, el temor de Elohim se encuentra. Si se busca, el temor de Elohim se encuentra. Por ejemplo, una persona que busca temer a Elohim estudia la Torah. La Torah fue dada, los Mishpatim y los Jukim no fueron dados para que nosotros vivamos mal, fueron los mandamientos dados para que vivamos bien. El no fornicar da muchas bendiciones porque aparte de que mantienes pura tu alma y tu cuerpo, se evita precisamente en el cuerpo infecciones venerias. Entonces, los mandamientos son para nuestro bienestar, no son para nuestro malestar. no son para molestarnos de parte de Yahweh, fue para dar libertad. Así es de que cuando salieron de Egipto, les dio la Torah para que fueran libres. Muchas gentes probablemente te pregunten a ti, en esa congregación prohíben muchas cosas. No, aquí no prohibimos nada. Aquí ministramos la Torah completita y cada quien sabe si la toma o la desecha. no se prohíben las cosas. Cada quien sabe si ama la Torah y dice, no fornicar, no fornico, no adulterar, no adultero, no mentir, no miento, guarda el Shabbat, guarda el Shabbat. Son las indicaciones de Yahweh para nuestro bienestar, no es para nuestro malestar. Ahora, decía yo hace un momento, si se busca el temor de Elohim, se encuentra. Todos los que estamos aquí reunidos, nuestros niños, los maestros, los maestros que están cuidando a nuestros niños y enseñando a la Torah, debemos de buscar el temor de Elohim. Si realmente nos volvemos temerosos de Elohim, no pecamos y entonces tenemos shalom, tenemos paz. La persona que no tiene temor de Elohim peca y como peca no tiene shalom y todo el tiempo está airado. En Efesios 4 dice Rabshahul, Pablo Rabshahul dice quítese de vosotros toda maledicencia y gritería. Entonces, en los hogares donde no hay yajad, comunión con Yeshua, hahamashia, todo el tiempo hay gritos y maldiciones. Pero en los hogares donde tememos al Eterno no hay gritos, hay amor, abrazos y besos entre papá, mamá e hijos. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Cuántos hay acá? Amén. ¿Cuándo se encuentra el temor de Elohim? La respuesta es lógica cuando se busca. Si tú buscas el temor de Elohim lo vas a encontrar. Tenemos que ser temerosos de Elohim porque es la única manera de guardar la santidad y es la única manera de tener la seguridad de la salvación. La mayoría de la gente tienen una actitud infame. Voy a volver a repetir esto porque es importante. La mayoría de la gente tienen una actitud infame. Nunca buscan el tesoro de la Torah. No les interesa la Biblia. No les interesa nada de la palabra de Dios. Les interesa más lo que diga un brujo, les interesa más lo que diga un periódico, les interesa más lo que diga algún homosexual en la televisión, pero no les interesa lo que diga el Rey de la Gloria, el Creador de los cielos y de la Tierra, el único Dios que puede salvar, el Dios de Israel. Yahshua es su nombre. Entonces la gente es infame porque tiene aire para respirar, tiene comida, tiene bebida, tiene vida. El Eterno no se la ha quitado y le está dando oportunidad que se arrepienta pero no lo busca. Prefiere cualquier otra información mundana y pagana. Entonces por eso decía yo que es una actitud infame. Otros piensan bien y piensan bien y dicen bueno, voy a estudiar Torah y empiezan bien pero después abandonan el estudio de la Torah. Que ninguno de los que estamos aquí vaya a hacer eso. Si hemos entendido que hay que buscar la Torah, la instrucción del Ojim desde el principio hasta el fin en la Biblia, en la Tanaj, tenemos que continuar así. Porque muchos a nivel mundial, ahorita que estamos ministrando por internet, han empezado bien, han empezado a buscar Torah pero después abandonan el estudio de la Torah ¿por qué? Porque les parece aburrido. ¿Por qué? Porque quieren pecar. Quieren pecar. Y entonces eso, si ya estaban obteniendo Yahad, comunión con Yeshua y Hamashiaz, van a terminar con Karet, una desconexión total del Eterno. El Eterno ya no va a escuchar las oraciones, las escucha pero no las responde. Otros lo hacen todos los días pero sin entusiasmo. Es decir, otros estudian la Torah todos los días, otros pueden venir a los cultos todos los días de servicio que haya aquí en esta quejilá pero a lo mejor no es con el mismo entusiasmo y entonces se vuelve a repetir lo de la historia del monte Sinaí. Yahweh dio la Torah igual para todos pero no todos tuvieron el mismo deseo de obtener Torah. Tenemos que tener el deseo de obtener sabiduría no para presumir sino para vivir santamente y agradar al Eterno. así que vuelvo a repetir otros pueden estudiar la Torah todos los días pero no lo hacen con entusiasmo. Se puede alabar todos los días pero no se alaba con entusiasmo y como se están poniendo las cosas tenemos que alabar bien todos los días y estudiar Torah todos los días porque el tiempo se está cortando y falta poco tiempo para que Yahshua Camashia venga por los que le amamos. Si nos dijeran a nosotros hermanos que en este cerro hay diez costales de oro es decir que están escondidos esos diez costales de oro en una parte de ese cerro tan grande seríamos unos tontos si con nueve costales que halláramos de oro completo nos conformáramos escudriñaríamos y buscaríamos el décimo costal es decir que no descansaríamos hasta encontrar el décimo costal porque si supiéramos entonces que hay diez costales de oro escondidos en ese cerro quiere decir que entonces vamos a escudriñar no vamos a buscar vamos a escudriñar porque tenemos la certeza de que existen esos costales ¿quién va entendiendo hermanos? pero si ya encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve no encontramos el otro pero tenemos la certeza que está diciendo no, ya con esto nos conformamos no, nos conformaríamos no estoy hablando de la avaricia sino que al saber que hay otro costal de oro buscaríamos escudriñaríamos a eso se refiere Yahshua Jamashiah de escudriñar las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí eso dijo Yahshua Jamashiah tú tienes que encontrar entonces no se trata de buscar porque ya sabemos entonces que aquí en la Biblia aquí en la Biblia están las cosas que el Eterno quiere para ti y para mí hay veintiséis mil promesas en toda la Biblia tú no te conformes con diez mil ve por las veintiséis mil ¿cuántos hay acá? Aleluya ahora el hecho de buscar tenemos que hacerlo entonces así como si buscamos la plata dice Proverbios así como tú te desvelas y hasta te duele la espalda a ti y a mí por trabajar tenemos entonces que buscar así la Torah buscar buscar donde me puedo yo ministrar eso es lo que está haciendo ahorita la gente por internet está buscando y localiza la página y entonces nos pide consulta y la gloria es para el Eterno ellos están buscando pero una vez que ya encontraron y una vez que saben que hay un tesoro entonces empiezan a escudriñar son dos cosas diferentes voy a poner punto y aparte y voy a hablar de esto hay una parte importante en la vida hermanos varones que es la esposa la esposa es muy importante que tú bendigas y ames a tu esposa vamos a el libro de Coelet vamos a Eclesiastes hay muchas mujercitas acá en nuestra congregación en esta queguilá y muchas veces la esposa es la que lleva a los pies de Yahshua Mashiach al esposo en Eclesiastes en Coelet 9 9 y ahorita les voy a poner les voy a decir perdón les voy a explicar el por qué puse el ejemplo de la esposa como dice entonces vamos a leer voy a leer Eclesiastes 9 9 en Coelet goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad de tu vida que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol ahora por qué puse el ejemplo de la esposa los que tenemos esposa nos desvelamos y trabajamos para que nuestra esposa tenga el sustento que por mandato de Yahweh nos toca llevar a la casa no a la mujer le toca al varón llevar el sustento eso es bíblico ahora si tu varón que me escuchas hermano varón que me escuchas casado te afanas como dice aquí en tu trabajo en tu trabajo para poder llevar el pan a tu hogar a tu esposa y a tus hijos cuanto más para estudiar Torah porque este mundo se va a acabar esta vida es efímera pasa rápido pero la vida con Yahshua es eterna ¿verdad? pero si nosotros no nos esforzamos por trabajar por eso hemos ministrado muchas veces que al eterno le desagrada a la gente floja el eterno se agrada con gente trabajadora leamos entonces la historia o recordamos la historia de Abraham y Sha'i Yacob y todos los Benesrael que fueron aprobados por él así que si tú gozas la vida con la mujer que el eterno te ha regalado eso debes de hacer gozar con ella pero si tú te afanas en tu trabajo lo mismo debes de hacer para buscar la Torah porque entonces no solamente le vas a llevar varón que me escuchas el pan para tu esposa para tus hijos si no le vas a llevar el alimento de la Torah y se va tu esposa se va a enamorar de la Torah ahora vamos a suponer hermana que tú estás aquí y tu esposo no quiere venir porque no quiere nada con Yashua y su Torah entonces aunque a ti no te toca realmente trabajar en lo secular para llevarle de comer pero si te toca trabajar buscar y escudriñar sobre todo de la Torah para llevarle eso a tu esposo y cuando estés cenando con él le vas a estar hablando de la Torah y él se va a enamorar de la Torah cuando tengas los alimentos enfrente no le tengas miedo a él teme a Yahweh y ora por los alimentos y pídele a Yashua que bendiga los alimentos porque puede ser que a veces a alguien se pueda acobardar y eso no lo quiere Yashua Hamashi porque si lo negamos a él delante de los hombres él nos negará delante del Padre Eterno entonces lo que tenemos que hacer lo que tienes que hacer más bien hermana es que si ya le serviste su café su sopa o lo que tú quieras según el desayuno la comida o la cena tú le digas hijo no te gustaría que oráramos para que Yashua Hamashiach menciona su nombre Yashua Hamashiach bendijera los alimentos probablemente te diga déjame en paz con esas cosas pero a lo mejor no te va a decir eso a lo mejor va a permitir que tú ores por los alimentos atrévete hazlo todos los días Aleluya si no el Eterno nos va a reclamar algún día bueno por lo tanto con este ejemplo que yo te acabo de poner no conformarnos con un mínimo de Torah y no descuidar el estudio diario de la Torah no conformarnos con un mínimo de la Torah cada día queremos más instrucción de Dios de Lojim porque eso quiere decir Torah más instrucción de Lojim que es lo que quieres Padre Eterno que yo haga y que es lo que te desagrada no lo voy a hacer solamente voy a hacer lo que a ti te agrade entonces no conformarnos conformarnos perdón con un mínimo de la Torah y no descuidar el estudio diario de la Torah para los que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria tú sabías hermano hermana que teníamos varias materias cada quien en la especialidad o en el estudio en la licenciatura que sacó pero teníamos que ir estudiando la clase del diario de cada una de las materias porque si nos si nos estancábamos perdóname la expresión un solo día y el profesor nos preguntaba la clase anterior y no la sabíamos podíamos sacar una mala nota si eso fue para sacar una licenciatura en contaduría en arquitectura en odontología en medicina etcétera cuanto más será para la vida eterna que el eterno valga la redundancia nos va a reclamar porque tenemos la Torah aquí tú la tienes ahí en tus propias manos así es de que los que tuviéramos o los que tuvimos la oportunidad de estudiar sabíamos exactamente eso todos los días teníamos que estudiar las materias todos los días si nos atrasábamos un solo día después para reponer ese estudio y en los exámenes mensuales o los exámenes semestrales por eso era tanto reprobadero perdóname la expresión porque la gente no le gusta estudiar pero a nosotros nos gusta estudiar la Torah y tú estás aquí para aprender Torah anoten esto anoten esto que voy a decir porque es importante mis amados cada ser humano tiene cerebro y se le ha asignado un estudio de la Torah por eso te decía que a algunos les gusta escatología y a otros profecía etcétera cada ser humano tiene cerebro y se le ha asignado un estudio de la Torah si no lo hace será un tonto estoy hablando de la gente a nivel mundial cada ser humano tiene cerebro vuelvo a repetir y se le ha asignado un estudio de la Torah si no lo hace será un tonto que con todo y cerebro se enterrará sin dar frutos voy a volver a repetir cada ser humano tiene cerebro y se le ha asignado un estudio de la Torah si no lo hace será un tonto que con todo y cerebro se enterrará sin dar frutos es decir cuando la persona llegue, ya ahí está en el ataúd, se oye fuerte pero es así, se va a enterrar con todo el cerebro, se va a pudrir ese cuerpo porque ese cuerpo es corruptible y nunca dio frutos pero tú no mi amado, tú no mi amada hermana en Yeshua HaMashiach porque tú amas a Yeshua HaMashiach y amas a su Torah y por lo tanto vas a dar frutos y si algún día el Eterno nos llamara antes de que vengan el gran rescate nos van a enterrar pero nuestra alma estará con Yeshua HaMashiach y aparte habremos llevado frutos para su gloria pero el que no entonces será un tonto un tonto es aquel que destruye aquello que le dan si gustas anotar la definición un tonto es aquel que destruye aquello que le dan a ti te dio unos pulmones el Eterno y te los dio sanos pero si fumas tú y yo seríamos tontos porque destruiríamos nuestros pulmones a nosotros nos dio nuestro intestino nuestro estómago etcétera pero si abusamos del picante lo estamos destruyendo y entonces seríamos tontos un tonto es aquel que destruye aquello que se le da ahora cuánto más no en lo espiritual si se le ha dado una parte de la Torah a cada uno de los humanos pero no la quieren aprovechar porque no les interesa la santidad guardar la Torah les interesa pecar les interesa pecar entonces es así en cuanto a una persona se puede considerar tonta un hermano Yeshua Hamashiach jamás será tonto un hermano Yeshua Hamashiach jamás será tonto porque lo dice el mismo Yeshua Hamashiach que no le digamos tonto a un hermano a cualquier hermano en Yeshua Hamashiach a nivel mundial no le podemos llamar tonto no le debemos llamar tonto porque entonces nos estaríamos acarreando una maldición para los que les guste anotar hermanos nuestros días están numerados por el eterno Yahweh nuestros días están numerados Él sabe cuántos días vas a vivir tú y cuántos días voy a vivir yo si no viene antes en el gran rescate nuestros días están numerados por el Padre Eterno no creas que para el Padre Eterno hay una casualidad de que nosotros muramos no, Él es el que llama al Espíritu y Él sabe cuántos días nos va a dar de vida si yo supiera que voy a morir mañana si yo supiera que voy a morir mañana no estaría yo perdiendo el tiempo por eso no estoy perdiendo el tiempo estudiamos Torah y trabajamos en lo secular Barujasen Aleluya entonces si nuestros días están numerados por el Padre Eterno por lo tanto no desperdiciar un día de vida un día de vida no lo debemos de desperdiciar porque si supiéramos cuántos días nos quedan de vida estaríamos haciendo lo que estamos haciendo si tú hermano hermana que me escuchas supieras cuántos días te quedan vamos a suponer que te quedaran o a mí me quedaran un mes de vida estaríamos haciendo las mismas cosas que estamos haciendo o apretaríamos el acelerador para evangelizar más si alguien todavía titubea entre la santidad y el pecado estaría haciendo eso solamente un tonto seguiría pecando sabiendo que le quedan treinta días de vida la gente a nivel mundial es tonta no estoy hablando de hermanos en Yeshua de Mashiach porque sabiendo que tienen un cáncer terrible que va avanzando el cáncer o un sida la gente no se quiere arrepentir sabiendo que sus días están contados y en lugar de que se arrepienta y pida perdón al Eterno por todas las tonterías que hizo se siguen revolcando más en el pecado porque están llenos de demonios pero los Bené Israel los que amamos a Yeshua como no somos tontos y sabemos que nuestros días están numerados por Yahweh aprovechamos el tiempo a lo máximo por eso todas las conversaciones que sean vanas hay que desecharlas y dedicarnos a la oración al estudio de la Torah aleluya voy a administrar algo que ya había yo compartido con ustedes todos trabajamos por comida abrigo y techo por si te gustas anotarlo por comida abrigo y techo pero solo por el estudio de la Torah y por practicar la Torah porque dice el Padre Eterno a través del Kohen que no solamente quiere oidores sino hacedores de la palabra es decir oidores y hacedores de la Torah entonces solo por el estudio de la Torah y practicar la Torah seremos vestidos celestialmente para estar dignos de presentarnos ante el trono de gloria de Yahshua voy a volver a repetir eso solo por el estudio de la palabra de Elohim que es la Torah completa la Biblia completa y practicarla practicarla seremos vestidos celestialmente para estar dignos dignos de presentarnos ante el trono de gloria por eso dice Yahshua en Lucas 21 34 36 no se embriaguen estén despiertos velen para que sean dignos de escapar de las cosas que van a venir que van a suceder que la gran tribulación la ira de Elohim entonces tenemos que estar dignos cuando una persona por eso Yahshua jamás ya pone el ejemplo cuando ya están las cenas ya está la cena y descubren que hay alguien que no tiene ahí ropas dignas si recuerdan dicen ¿por qué estás así? no tienes ropa digna átenlo y échenlo fuera a las tinieblas es decir que el ejemplo es este nadie se va perdóname la expresión nadie se va a colar al cielo nadie se va a meter de refilón pero el eterno es sabio y por eso nos da esa parábola que nadie va a entrar al cielo si no tiene unas vestiduras dignas y las dignas son llevar los mitbots de Hashem Yahweh llevar los mandamientos de Yahweh una persona que no guarda los mandamientos tiene una vestidura indigna por lo tanto ese no puede ser rescatado por lo tanto ese no es salvo siquiera Baruj Hashem imagínate el trono de Yahweh imagínate el trono de Yahshua porque es el mismo Elohim y alguien vestido con harapos etcétera 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 por una vida pecadora pues será puesto en su presencia pero para mandarlo al mismo infierno anoten lo que voy a decir hermanos en el cielo nos alimentaremos celestialmente vale la redundancia porque ya dijimos que aquí trabajamos por comida abrigo y techo y techo y según tú guardes la Torah aquí tendrás comida abrigo y techo en el tercer cielo una persona que no guarda la Torah una persona que no guarda los mandamientos una persona que hace cosas feas que desagrada a Yahweh no puede tener ni comida en el cielo ni abrigo ni techo porque todo lo que hay en el cielo es reflejo aquí en la tierra por ejemplo la menorá que ya explicábamos ayer que es la letra Shin Shin de Shem de Hashem por eso la menorá representa el nombre bendito del eterno aleluya ahora vuelvo a repetir en el cielo nos alimentaremos valga la redundancia celestialmente si alguien no mostró interés por el alimento de la Torah ¿qué piensa que hará en el cielo? siquiera entrará viene la pregunta si alguien no se interesó por guardar los mandamientos de lo Him no se interesó por aprender de la Biblia ¿qué piensa que hará en el cielo? Yahweh Yahshua dice que Él nos va a dar en el cielo de comer del árbol de la vida eso dice en la Biblia que Él va a dar a los salvos de comer del árbol de la vida ¿qué es el árbol de la vida? Él es mismo Él es la Torah viviente no va a haber luces porque Él es la luz aleluya bueno entonces si alguien aquí en la tierra no buscó no escudriñó estudiar la Torah y hacerla si aquí dice no fornicar no fornico si dice no robar no robo y entonces si alguien pretende entrar al cielo de refilón no se puede la gracia barata no existe como se ha ministrado durante dos milenios por eso estamos en la madrugada del tercer día y cantamos la alabanza de que son los días como los días de Elías sobre eso vamos a ministrar algo el miércoles algo muy profundo pero vamos yo quiero que tú vengas el miércoles para que aprendamos juntos muchas cosas sobre escatología ahora si alguien no mostró interés por el alimento ¿cómo pretende que el Eterno le dé alimento del árbol de la vida que es Él si se entiende hermanos si alguien no le interesó la Biblia y la vio pero no le hizo caso ¿cómo pretende entrar al cielo? aquí en la tierra trabajamos para obtener alimento bueno en el cielo Yahshua nos va a dar de comer del árbol de la vida si alguien no se interesó por la Torah lógico que no va a entrar al cielo y lógico que no va a tener acceso al árbol de la vida que es Yahshua si se entiende si se entiende por eso en Apocalipsis dice que tanta la tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma que la otra tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma que la otra tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma con catástrofes en la gran tribulación y en la ira de los jim ¿por qué? porque no les interesa la Torah no les interesan los mandamientos ellos ahorita se burlan y se mofan pero viene el eterno pronto así que si tú y yo trabajamos aquí por el alimento físico para valga redundancia alimentar nuestros cuerpos cuanto más nos debemos de preocupar por alimentar nuestro espíritu porque nuestro nuestro espíritu vuelve a Elohim nuestra alma es la que salva y el cuerpo se pudre él nos dará un cuerpo transformado estando en la cuarta dimensión también comeremos porque hemos ministrado que Elohim y los dos Malaj los dos ángeles los dos Malajim comieron con Abraham pero ellos están en la cuarta dimensión ahora vuelvo a repetir tú trabajas y entonces te esmeras por llevar alimento a tu casa cuanto más hermano precioso precioso en el eterno trabajar en las cosas de la Torah para llevar el alimento de la Torah a tu esposo a tu esposa a tus hijos que no quieren nada con la Torah porque no hay otra forma de entrar al cielo solamente creyendo que Yahshua es Mashiach y obedeciéndole eso está en Hebreos 5.9 no vamos para allá lo hemos ministrado vamos a leer Nehemiahs vamos a Nehemiahs hermanos mi alma te alaba Yahshua nuestra alma no se cansa de alabarte aleluya en Nehemiahs vamos a leer el capítulo 9 y el verso 6 Nehemiahs 9 verso 6 cuando lo tengan me dicen omein hermanos tú solo eres Yahweh tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran si los ejércitos de los cielos le adoran quienes somos nosotros para no adorar al rey de la gloria recuerda hermano cuando en esta pantalla pusimos la imagen de la quejilá de la congregación vía satélite si recuerdan eso omein entonces miren no sabemos a que altura este es el satélite donde tomaron esas fotos pero lo que si podemos saber es que pudimos ver el techo de la quejilá el árbol ese grandote muy muy bonito ese otro árbol y hasta la zona de la grava el eterno está en el tercer cielo eso está más allá de toda imaginación que podamos tener si de un satélite que pudo fotografiar el planeta porque ya todo lo tienen preparado para el reino del anticristo el antimachíac y se veía la congregación como nos veremos tú y yo desde el satélite como puntitos si o no cuáles se deja ahora como entonces desde el tercer cielo el eterno sabe cuantos cabellos tenemos cada uno de nosotros porque el es el padre de la eternidad como ministrábamos el día miércoles barujashem ahora si entendemos esto que el techo de la quejilá se veía así de chiquito nosotros entonces seríamos puntitos y entonces porque tendremos que ser orgullosos no somos nada ante el eterno no somos nada por su misericordia nos ve y por su misericordia nos salva y por su misericordia nos va a rescatar antes de la ira aleluya aleluya así es que no es como ministrábamos ayer no es como cantan no es como predico eso no vale nada la palabra sí no es como tú cuidas a los niños y los enseñas no es como tú danzas aquí varón y hermano hermana no es como cada quien hace aquí las cosas no somos nada ante el eterno pero por su pura misericordia él nos ve aleluya por eso el rey David escribió en el figilín en el salmo 8 ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? él sabe perfectamente si tú y yo pecamos él sabe lo que estás pensando ahorita él sabe lo que yo estoy pensando ahorita él lo sabe él sabe la intención de nuestro corazón él sabe cómo manejamos nuestros negocios si manejamos nuestros negocios limpiamente o de una manera que no le agrada a él él lo sabe perfectamente él lo sabe él sabe si pagamos impuestos porque es una obligación de todo ciudadano pagar impuestos él lo sabe él sabe todo queremos entonces yajá tener una comunión con él entonces cumplamos con todo lo que él manda aquí en la tierra no queremos una desconexión un caret porque entonces desconectados de él no hacemos nada no podemos hacer nada porque lo dice si si ni nada podéis hacer no podemos hacer nada hermano tú y yo vivimos por gracia de él aleluya vamos al salmo setenta y ocho verso veinticinco salmo setenta y ocho verso veinticinco mira como te ha saciado a ti y a mí que a veces hasta nos pasamos de peso salmo setenta y ocho y esto no es para que nadie se ofenda porque el primer pasado de peso soy yo salmo setenta y ocho verso veinticinco cuando lo tengan me dicen amén pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta que hasta saciarles a ver todos a una sola vez vos o men por eso el eterno todavía cuando tenían la carne entre los dientes los mató ya lo estudiamos en la Torah porque antes de darle honra gloria alabanza al rey solamente les interesaba saciarse y entonces ¿cuánta gente ahora no come hasta saciarse hermano? y deben hasta saciarse acabar borrachos embriagados totalmente pero no recuerdan nada que todo lo creó el rey de la gloria y lógico pues como le van a dar honra a gloria alabanza al rey no, nada no le dan nada el eterno nos pide todo no son tus pasos de danza los viernes no es que tú dances más bonito que el otro tú danzas para el rey y se acabó aleluya si de veras lo crees así siempre hazlo y tendrás yajad comunión con Yeshua hamashiach no se trata de tener competencias no se trata de tener competencias porque Raúl dice ellos corren los estadios para una corona incorruptible pero nosotros corremos para una corona perdón ellos para una corona corruptible nosotros para una corona incorruptible la corona de la salvación pero ahorita vamos a hablar ya hablamos de las coronas en alguna ocasión ahora para los cuales guste anotar por lo tanto el alma es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo esto es muy importante mis amados el alma es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo si se entiende ya no vamos a comer pan de la tierra vamos a comer del árbol de la vida aleluya aleluya el alma para los que les guste anotar voy a volver a repetir con mucho gusto es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo entonces si una persona aquí en la tierra hermano precioso preciosa en el eterno no le interesó la Torah no le interesó la salvación hizo lo que quiso hizo negocios chuecos tracaleros mentirosos roba etcétera 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 no quiere los mismos no quiere los mandamientos de Yahweh esa persona lo que le interesa es saciarse de cosas materiales bueno lógico que su alma va a tener que ser alimentada en el cielo si es que quiere llegar así es de que para nosotros es muy importante pongan atención hermanos alimentarnos de la Torah de Yahweh desde ahorita bendito es su nombre aleluya aleluya si nos alimentamos desde ahora desde ahora con la Torah cuando lleguemos al cielo el eterno nos va a dar Torah porque nos va a dar de comer del árbol de la vida pero una persona que su alimento fue el sexo la lascivia lascivia es querer tener relaciones sexuales con muchas mujeres o con muchos hombres la embriaguez la cualquier tipo de pecado mi amado hermano si eso es su alimento aquí como va a entrar al cielo su alimento está preparado en el mismo infierno y sabías hermano lo dice la Biblia algún día que hablemos cosas más profundas las almas en el infierno están desnudas las almas en el infierno están desnudas no tienen ropa y es evidente entonces que las almas que están en el cielo tienen túnicas blancas de lino fino blanco y resplandeciente aleluya y ahí no se apaga el fuego tampoco el gusano las personas que han tenido heridas alguna ocasión el ejemplo que les voy a poner es muy muy feo pero bueno algún día me llevaron una mujer que olía muy desagradablemente una enfermita y le dije a los familiares que es lo que pasa doctores que le salen gusanos de adentro se le estaba pudriendo la matriz y tenía gusanos adentro entonces yo tuve que yo dije nunca había visto un caso de esto eso hace como 20 años dije que es esto tuve que ir a la veterinaria y comprar matagusanos y tuve que contratar a un anestesiólogo y decirle ¿sabes qué? adormez esta pobre mujer porque no va a aguantar pero tenemos que limpiarla de gusanos se estaba pudriendo en vida el anestesiólogo le tuvo que poner una raquia que realmente bloqueo epidural ahora se llama así es así ahora la otra era otra técnica y yo me tuve que poner varios cubrebocas y demás y triple guante y con una jeringa de acepto que son jeringas especiales tuve que estar vaciando el matagusanos hacia adentro para matar todo eso salieron miles y miles y miles de gusanos al poco tiempo la mujer murió porque era un cáncer ya muy avanzado yo digo padre después cuando yo me convertí y ahora más que amamos la tora de Yahshua si eso se envida ¿qué será en el infierno? porque en el infierno dice Yahshua que el gusano no se apaga el fuego no se apaga y el gusano no muere y esta mujer perdóname la expresión pegaba de gritos porque sentía que los gusanos le comían y así era porque estaba sangrando en otra ocasión me llevaron un enfermo le decía doctor le salen gusanos por la nariz pero ¿cómo es posible eso? si le salen gusanos por la nariz y yo me quedé esperando a ver si asomaba alguno tomé un aparato y empezaron a salir gusanos en esta parte de la cara mis amados hermanos tenemos los senos paranasales son frontales hemordales estenoidales maxilares son huecos donde se acumula el moco y el moco es necesario pero malo cuando ya se tapan los senos paranasales tiene una sinusitis este enfermo tenía gusanos en los senos paranasales y yo tuve que emplear un método dije yo no en aquel entonces no conocía al eterno pero bendito sea su nombre que él nos ayuda yo dije padre ¿cómo le hago para sacar estos gusanos a este pobre hombre? y entonces me puse a estudiar en los libros en los libros encontré albácar 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 es una plantita es una que le llama la atención ese olor a los gusanos y los gusanos empezaron a salir y yo le ponía el albácar así y empezaron a salir gusanos 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 y ya después se le hizo un lavado de senos paranasales y quedó bien pero este pobre hombre pegaba de gritos hermanos lo que te estoy contando es real no voy a botar mentiras al púlpito ni allá abajo tampoco ni allá afuera tampoco Baruch Hashem si eso es en vida ¿qué será en el infierno? y en el infierno las almas están desnudas en el cielo vamos a estar vestidos ante el Rey de la Gloria ¿cómo se obtiene esa vestidura? guardando los mitbol de Hashem ¿cuántas almas no tienen su vestidura? ya viene el Rey de la Gloria hermano y no tienen su vestidura y nosotros ya tenemos la vestidura bueno entonces santifiquémonos más para que esa vestidura esté totalmente limpia y podamos estar dignos y podamos estar dignos delante del Rey de la Gloria en su trono aleluya aleluya ahora el alimento que consumimos aquí en la tierra es finito es decir se acaba es perecedero pues es temporal una comida que tú y yo demos por muy sustanciosa que sea solo sirve por un periodo de tiempo solo sirve por un periodo de tiempo vuelvo a repetir una comida muy sustanciosa que tú y yo hagamos en esta tierra solo sirve para un periodo de tiempo vamos a suponer que perdóname la expresión que mañana tú y yo comemos chilaquiles y comemos huevos estrellados y comemos chocolate y tomamos chocolate perdón comemos pan etcétera por muy grande que sea esa comida no nos va a alcanzar para otros dos o tres días a los dos o tres días necesitamos otra vez comida porque el cuerpo es así bueno el alma en el cielo perdura eternamente así entonces es la comida que él da allá aquí en la es un estudio un poquito profundo de la Torah pero al mismo tiempo es sencillo si tú le pides para entenderle aquí en la tierra necesitamos comida allá igual aquí en la tierra necesitamos vestido para cubrir nuestra desnudez por eso él vistió Yahweh a Adán y Eva bueno lo mismo necesitamos allá aquí en la tierra trabajamos por tener un techo mira ahorita con el frío allá tenemos entonces ya preparada una morada gracias a Yahshua pero ¿quiénes la van a tener? ¿los transgresores de la Torah? ¿o los que aman la Torah? los que aman la Torah los que guardan los midbots y el tiempo se está acortando el eterno no le va a demandar a un cristiano que vivió hace unos años pero el eterno ahora Yahweh a nivel mundial va a demandar a todos la Torah porque está en el libro de Oseas capítulo 6 lo acabamos de leer verso 1 al 3 a todo ser humano le va a reclamar guardar el Shabbat a todo ser humano le va a demandar guardar las fiestas porque es la época de la restauración a todo ser humano le va a demandar siempre lo ha demandado la santidad a todo ser humano anoten esto hermanos preciosos algo que perdura eternamente es la Torah entonces voy a volver a repetir para que afiancemos la idea mis amados decía yo que en este mundo tú puedes comer vale la redundancia una comida muy sustanciosa pero solamente te va a servir para unos días aunque comiéramos mucho el alma en el cielo perdura para siempre por eso el eterno dijo que la Torah era eterna si se le entendió entonces ya a ver vuelvo a repetir hermanos para aquel que todavía no pudo captar la comida aquí puede ser muy sustanciosa pero te va a servir nada más para dos tres días el alma en el cielo es eterna repite conmigo el alma en el cielo es eterna por lo tanto mi amado hermano por eso dijo Yahweh la Torah es eterna si se le entendió que no es nada más para un ratito no es para un ratito no sino es eterna el Shabbat es eterno lo seguiremos guardando allá Baruch Hashem ahora fíjense muy bien como como una pregunta como hacerla pedazos aquí en la tierra si la Torah es eterna o sea como pretender hacer la Torah pedazos aquí en la tierra si la Torah es eterna alguien que no quiera guardarle la Torah la Torah está perdido más en esta madrugada del tercer día porque el Eterno va a demandar a todo ser humano y si no cualquier ser humano será un tonto de que quiere despedazar la Torah pero la Torah es eterna cuando venga el Anticristo el Antimashiach mandará que se quemen todas las Biblias pero su palabra del Eterno Yahweh siempre va a permanecer aunque quemen todas las Biblias mi amado si se entendió Baruch Hashem entonces ¿por qué alguien quiere hacer pedazos la Torah quiere decir no no hay Shabbat no es el domingo qué fiestas eso es para los judíos ahora es la Navidad ¿cómo pretender hacerla a pedazos si eso es lo que vamos a hacer en el cielo? Aleluya ahora vamos al libro de Isaías vamos al libro de Isaías capítulo 58 verso 9 hemos ministrado ya sobre este versículo para la liberación dice Isaías 58 verso 9 entonces invocarás y te oirá Yahweh clamarás y dirá él heme aquí si quitares del medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad mira hermano precioso preciosa en el Eterno Yeshua HaMashiach habíamos dicho entonces que Yahad es tener comunión con Yeshua HaMashiach pero el no el no tener comunión con el Eterno ¿qué podemos esperar? si tú tienes comunión con el Eterno y a HaMashiach porque no eres un transgresor de la Torah sino que guardas la Torah amas la Torah de Yahweh la defiendes y la compartes con otros entonces se cumple lo que dice aquí el Pasuk 9 dice a Yahú de Isaías 58 entonces invocarás y te orá Yahweh clamarás y dirá él heme aquí ¿cómo es posible que un ser humano como tú y yo que somos tan pequeños comparados con él que es grande podamos decirle Padre necesito salud por tu rajitín por tu misericordia concédeme salud y él nos contesta no somos nadie pero él es bueno ¿cómo es posible que le digamos Padre necesito pan necesito trabajo necesito esto y él nos contesta pero que se necesita para eso miremos después si quitares en medio de ti el yugo ¿cuál yugo? el del pecado el dedo amenazador todo el tiempo estás diciendo es que esto 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 no cuando nos fijamos en nosotros mismos y vemos cómo está nuestra vida entonces dejamos de señalar a los demás y el hablar vanidad no hablamos tonterías hablamos de la Torah de Yahweh con esto termino hermanos en forma de pregunta ¿te imaginas hermano hermana alguien con una corona de salvación alguien con una corona de salvación si escupió la Torah acá en la tierra analícen esto con todo lo que les acabo de explicar basado en la Biblia ¿tú te puedes imaginar a alguien con una corona de salvación y unas túnicas limpias blancas resplandecientes para las bodas con Yeshua HaMashiach si fue un escupidor de la Torah ¿quién es un escupidor de la Torah? aquel que no guarda los mandamientos aquel que no guarda los mandamientos es un escupidor de la Torah no le interesa la Torah la mayoría del mundo escupe la Torah pero sabes la Torah es eterna tú lo sabes y eso es lo que Él nos va a dar en el tercer cielo Torah y hay algo más profundo pero lo vamos a ver después tú y yo hermanos precios ¿quién atiende ahorita? Aleluya escuchen bien esto tú y yo ministraremos Torah voy a atreverme a decir algo porque está en la Biblia ¿me es? ¿cuánto de acá? tú y yo ministraremos Torah en otras galaxias está en la Biblia lo vamos a ver después entonces ¿qué hermano? ¿hay extraterrestres? imagínate que un arquitecto construye un edificio de un millón de pisos ¿de cuánto? de un millón de pisos para que la habiten nada más en un departamentito una pareja ¿quién entendió? en la Biblia dice que los salvos ministraremos la palabra de eterno en los cielos pero esos son estudios más profundos ¿cómo vamos a ministrar Torah en otros lados si aquí la gente la escupe a nivel mundial solamente los guardadores de la Torah no nos podemos imaginar lo que nos espera de gloria porque dice Raúl que solamente es una sombra de lo que ha de venir la Biblia es una sombra y la Biblia que la Biblia